Hola, ¿ideas para una boda vaquera? Miren la novia con botas, pero blancas sombreros con velo, ¿pueden creerlo? que diferente, ¿no? que original y con flores miren nada más, que bonito la novia de largo, las demás con falda corta y mezclilla ay, que bonito, falda así como cuntul y blusa de mezclilla y botas miren que bonitas las niñas con botas las mujeres y los hombres todos con botas, sombreros ¿qué tal? ¿qué tal? otra idea un recuerdito más recuerditos esto es pues para destapar los refrescos pero en forma de bota galletas no, no son galletas son chocolates, ¿no? chocolatitos de botas ¿qué tal? la entrada la boda la invitación miren todo todo como en el rancho caballos botas mecates miren con llaveros esto es como de una piñata, ¿no? pero también puede ser para una boda pues los llaveros se mandan grabar de acuerdo a tu fiesta la mesa de postres miren una fiesta en el rancho todo muy lindo muy en la naturaleza caballitos de peluche vaca de peluche ¿qué tal? pastel en un pedazo de tronco ay, las frases frases bonitas ay, para tomarte fotos divertidas este lugarcito ¿qué te pones una esta una pañoleta un collar un sombrero unos lentes con 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 cejas ay, esas fotos siempre son padrísimas y las damas con la novia con botas ¿qué tal? ¡qué bonito! miren ahí trae un accesorio accesorio qué bonito todo y ya después bueno, esto sería la espella soltera ¿no? ahí está la novia sus más linas ay, miren todas de rojo pero la novia de blanco como debe de ser bordado los no bueno, las iniciales qué bonito botas con girasoles ramo de girasoles miren las botas con falda de mezclilla y la novia claro de blanco ay, qué divertido qué original una boda western una boda donde hay botas rancho naturaleza miren qué bonitos colores de los vestidos de ellas y los no los bueno las parejas de ella también con la corbata haciendo juego qué foto miren qué padre wow qué original qué bonito arriba los novios con vestido blanco chiquito y con botas se vira bonito qué tal pastel 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 otro pastel este es el velo de la novia Si no, de acá sale de su vestido ¡Guau! Todo café verde Muchos detalles Son bonitos en una boda, western Sombreros, botas ¿Qué tal? Espero que les gusten mucho estas bonitas ideas